Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, soy Víctor Fernández y estáis en el Complejo Anda TV para un nuevo videoblog, la sección en la que reflexionamos sobre los distintos asuntos que van sucediendo en la industria de videojuegos y sección, por cierto, que hemos tenido un poco abandonada, porque estoy buscando un poco una fórmula para continuar con la sección de videoblogs, ¿no? Sobre todo porque se me condensan muchas veces épocas en las que tengo poco tiempo y de repente un día, ¡pam! tengo un montón de tiempo libre, ¿no? Entonces lo que se me ha ocurrido es grabar varios videoblogs un mismo día e ir dosificándolos, ir publicándolos poco a poco. Bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Aprovecho también para comentaros que sé que muchos de las personas que seguís este canal, pues seguías también el canal de Más Que Frames y una de las componentes de Más Que Frames, que es mi buen amigo Unai, pues acaba de empezar con una nueva iniciativa, pero en solitario. Ya sabéis que Más Que Frames es un sitio donde nos juntamos varios a veces y tal, pero esta vez en solitario un canal que se llama Bacarca y lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, un enlace directo para que podáis acceder, porque bueno, son vídeos también de reflexiones sobre el mundillo de videojuego y tal que os aconsejo muchísimo, así que os dejaré el enlace para que podáis acceder a su canal si os interesa. Vamos con el vídeo de hoy. El vídeo de hoy va a ser un vídeo, voy a intentar que no lo sea, pero va a ser un pelín técnico. ¿Vale? Veréis, hace muy pocos días salía la noticia de que Spiro The Dragon Reignited Trilogy, es decir, ese remake de los tres primeros títulos que iban a salir en Playstation 4 y Xbox One, pues el juego, en lo que es el disco físico, solo va a traer consigo completo el primer título. Los otros dos vas a tener que hacer una actualización nada más pongas el juego en la consola. No es código, ¿vale? O al menos eso es lo que ha dicho Activision. No es que tú vas a tener que canjear un código para descargarte el juego, sino que nada más metes el disco en la consola y te va a decir, oye, hace falta actualizar. Y digamos que hasta que actualices no vas a poder jugar a Spiro 2 y Spiro 3, que vienen con el juego en sí, ¿no? Con el pack del juego. Entonces, pues bueno, mucha gente se ha quejado de este tema, muchos han comentado que ya está Activision otra vez timándonos y tal y cual. Y muchos cuestionan que no se puedan meter esos tres juegos en un solo Blu-ray, ¿no? Entonces el vídeo de hoy va a ir dirigido a por qué no se pueden meter los tres juegos en un Blu-ray y por qué, en general, en general, los videojuegos ocupan tantísimo espacio hoy en día. No es raro llegar a Steam, te compras un juego, tal y cual, y de repente te pone 80 gigas de descarga, 80 gigas, ¿no? Y la gente dice, hostia, pero ¿cómo que 80 gigas? Es un solo juego. ¿Cómo es posible que ocupe tanto? Hoy vamos a ver un poquito el por qué, ¿vale? Y para enseñaros el por qué, lo que voy a hacer es irme a un engine, a un motor de videojuegos. En este caso voy a utilizar el motor gráfico Unreal Engine. Es un motor con el que, bueno, he hecho cosillas en el pasado y también de vez en cuando hago alguna cosilla para videojuegos de comunidades y todo eso, aparte de proyectos propios, ¿no? Entonces vamos a ir directamente al motor y os voy a explicar por qué los videojuegos ocupan tanto hoy en día, ¿vale? Una explicación así va a ser a muy alto nivel, es decir, una explicación muy genérica. Evidentemente, si tú, que estás al otro lado, eres una persona que está vinculada al desarrollo de videojuegos, este vídeo no te va a decir nada, todo lo contrario, va a ser una explicación demasiado simple para ti que conocerás a bajo nivel, pues, muchos más detalles de cómo funciona esto. Pero es una explicación para que la gente que no está al tanto del desarrollo de videojuegos y que, de alguna manera, no tiene los conocimientos que se tienen cuando se trabajan con motores y tal, pues sepa un poco por qué, ¿no? Por qué ocupan tanto los juegos. Así que nos vamos a Unreal Engine. Esta pantalla que veis aquí es el editor, ¿vale? Esto de aquí es el editor de Unreal Engine. Y esto que veis en pantalla es un pequeño mapa que hice yo hace un tiempo para un juego. Un juego que, por cierto, se la pegó. Pero, bueno, era el típico proyectillo de mapas de la comunidad. Porque a veces me gusta hacer algún mapilla para la comunidad de juegos que me llaman la atención o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, bueno, os lo voy a enseñar antes de nada para que veáis un poco de qué va y tal. Básicamente, esto es un... Iba a ser un videojuego estilo Day of the Feet de la Segunda Guerra Mundial. Y, de algún modo, pues, este mapa en lo que consistía es que los nazis iban a spawner allí, al fondo. ¡Epa! Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí. Iban a spawner allí al fondo. Y los aliados iban a spawner aquí, ¿vale? Detrás de las cajas. Entonces, básicamente, lo que iba a consistir es en un mapa para practicar puntería. Pues tú te asomas, disparas, a lo mejor se te asoma un tío por aquí al fondo, te disparas, etc. Y el objetivo sería pillar una bandera que está allí al fondo o una bandera que está aquí al fondo, ¿vale? Eso es un poco como ya funciona el mapa. Como veis, el tipo de mapa, el arte que le hice al mapa es así bastante aséptico, ¿no? Es un mapa... Ah, me inspiré un poquito en Portal y todo esto, ¿no? Para hacer el mapa este. Aunque el juego tenga admititación de la Segunda Guerra Mundial, porque quería dejar claro ese rollo como si fuera una especie de misión VR de Metal Gear, ¿no? Ya me entendéis. Bueno, el caso es que nada, pues básicamente la historia sería matarlos a todos, cruzar al otro lado, bajarte por aquí, subir esas escaleras y recoger la bandera que sería este punto de aquí, ¿vale? La dificultad radica en que solo hay un punto de acceso para cada uno de los dos bandos, como podéis ver. Y no puedes pasar por el centro, porque si pasas por el centro, pues fijaos lo que pasa, ¿no? Se activan esos rayos y si os tocas, pa, mueres, ¿vale? Ese, era un poco la... Epa. Era un poco la cuestión, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que quiero que veáis aquí es, lo que quiero que nos fijemos es que, bueno, fijaos, tenemos unas paredes, que estas paredes pues tienen su rugosidad y tal igual. Luego tenemos estas cajas de aquí y, bueno, luego tenemos el suelo y tal. Hay poco más, hay poquito arte, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿vale? Bien. Lo que tenemos aquí son las... Aquí ya tenemos. Las cajas, ¿vale? Esto es el modelo de una caja. Y la caja, vosotros podéis pensar, bueno, es una textura que tiene así el color verde y es rugosillo y tal y cual. Vale. La cuestión es que esto no es una única textura. El problema de los videojuegos, de por qué ocupan tanto, por qué ocupan tanto espacio, es que cada uno de los objetos que está dentro de un juego tiene varias texturas integradas, ¿vale? Tenemos por un lado la textura de lo que van a ser los colores y, por así decirlo, el dibujo, el dibujo de la caja, ¿no? Luego tenemos una textura que se le pone por encima que es para hacer este efecto rugoso, que esa textura se llama Normal Map, ¿no? Y luego hay otros juegos que tienen otro tipo de texturas, ¿no? Tienen texturas para reflectividad, tienen texturas para efectos de metalicidad, tienen texturas en otros motores, por ejemplo, texturas para hacer los brillos, que se llaman Specular Maps. Otros tienen texturas que se llaman mapas de desplazamiento, que son, por ejemplo, cuando ves un montón de piedritas en el suelo y esas piedritas parece que tienen geometría y tal, eso es lo que se llaman mapas de desplazamiento. Pues bien, todas esas texturas que necesita cada objeto de los juegos, y recordad que en un juego, un objeto solo es uno. Bueno, se puede repetir muchas veces, ¿no? Pero es un único objeto, ¿no? En un videojuego AAA hay cientos, miles de objetos, ¿no? Pues cada objeto de estos ocupa un espacio debido a sus texturas, ¿vale? Es decir, cada uno de estos objetos, bueno, aquí está repetido muchísimas veces, ¿vale? Ese mismo ocupa lo mismo, lo que ocupa solo uno, pero digamos que son, en este caso, dos texturas que tienes que cargar en lo que son los archivos del juego, ¿vale? Lo mismo sucede con este objeto de aquí. El color, por ejemplo, no se aplique con textura, pero la rugosidad sí que se aplique con una textura. Y el efecto para que estos puntitos tengan luz, pues también se aplique con una textura, ¿no? Entonces, claro, eso son dos texturas a este objeto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que cada objeto del juego se compone de varias texturas que en base a su resolución, en base a lo grandes que sean o necesiten ser esas texturas, van a ocupar más o menos espacio, ¿vale? Por ejemplo, en este caso concreto, esto ocupa muy poquito. No creo que no llegue ni a los 600K en total lo que ocupan entre todas las texturas de este objeto, ¿vale? Ocupa casi nada. Aquí lo tenéis, este es un normal map para hacer ese efecto de rugosidad que parezca que tiene relieve, ¿vale? Y este es el dibujito, ¿vale? El color se lo estoy aplicando mediante un parámetro, en un shader, ¿vale? De hecho, os puedo enseñar que este es un truquito que se hace en los juegos a veces, ¿no? Bueno, fijaos, este es el shader que le tengo hecho a... Bueno, esta es una instancia del shader que le tengo hecho a la caja, y yo, por ejemplo, podría cambiarla de color como quiera. ¿Lo veis? Por ejemplo, vamos a poner así rosa. Y ahora, pues, veréis que en el juego aparecen rosas, ¿no? Las de este lado. Bueno. Lo que pasa es que este tipo de cosas, como lo que he hecho yo aquí, se pueden hacer en contadas ocasiones. La mayor parte de las veces necesitas objetos... Estas son cajas que ya se ven que están como nuevas, ¿no? Y tal. Pero en los videojuegos, las cosas nuevas y todo eso requieren, a lo mejor, un trabajo más arduo de texturas. Por ejemplo, este conjunto de elementos, ¿no? Este conjunto de elementos que también tiene sus propias texturas. Vamos a verlo aquí en el proyecto. Estos son elementos hechos por Epic, ¿vale? Esto que os estoy enseñando ahora. Y fijaos. En este caso, fijaos las texturas que tiene este objeto. Para poder montar el material del objeto. Fijaos. Tenemos el color. Tenemos un normal map para hacer los efectos de rugosidad. Tenemos este mapa que... Este no sé si es para algún tipo de reflectividad o... No sé para qué lo estamos usando en concreto. Tendría que ver el shader, pero bueno. Otra más y otra más, ¿vale? Esto seguramente es para los efectos metálicos, ¿vale? Y entonces, fijaos en cómo queda el objeto. ¿Lo veis, no? Este objeto es como un conjunto de elementos... Pensad en un Assassin's Creed, ¿no? Un conjunto de barriles y de cosas que tú vas caminando por la calle y te lo encuentras ahí de lado y no le prestas ni siquiera atención, ¿no? Pues esto, si sumamos todas las texturas de lo que viene aquí... Pues yo estoy calculando que son en torno a unos 3 megas. ¿Vale? Ya comprimidas las texturas, ¿eh? Porque tú cuando metes las texturas en el motor se comprime, las comprime el motor y tal para que ocupe menos. Pero ya comprimido todo, ocupa unos 3 megas. Y es, ya os digo, un elemento de mierda que tú te cruzas con él y tal. Y da la casualidad de que este objeto, si os fijáis, no tiene muy buena resolución, fijaos. No tiene muy buena resolución. Esto lo ha hecho Epic, pero lo ha hecho para un juego de móvil, ¿no? ¿Pero qué pasa en un juego AAA? Pues que todas estas rayitas se verían perfectas y todo eso. Y en lugar de ocupar, pues, de 2 a 3 megas, pues a lo mejor ocupaba de 3 a 8 megas. ¿Entendéis? Entonces, la cuestión es que cuanta más calidad le queremos aplicar al juego, a las texturas del juego, queremos que se vean mejor, queremos que tengan más detalle, más espacio ocupa en lo que es los archivos, el total de archivos del juego. Y eso, evidentemente, hace que el total de todo el juego, de todos los mapas del juego, en juegos supermastodónticos, gigantes, ocupen un montonazo de espacio. Y eso explica por qué los videojuegos ocupan tanto espacio. Lo que pasa es que ahora a muchos os vendrá a la cabeza, oye, Víctor, pero ¿y qué pasa con esos videojuegos como el Spyro the Dragon? Que parecen así de caricatura y tal, y ocupan muchísimo espacio igual. ¿Qué pasa? Pues no puede caber en un Blu-ray. O sea, The Witcher 3 cabe en un Blu-ray, que es un juego realista, se ve que te cagas y tal y cual. Y Spyro the Dragon, que es un juego que se ve peor, no puede caber en un Blu-ray. Pues la realidad es que esto es engañoso. ¿Vale? Y me explico por qué. Cada motor gráfico de cada videojuego funciona de forma diferente. Comprime las texturas de forma diferente. Le hacen falta más o menos tipos de texturas para conseguir un nivel de acabado similar. Después en los proyectos, hay veces en las que se hace un tratamiento de los objetos importantes, pues dándole una textura propia. O se hace como aquí, ¿no? Que se cogen varios objetos, se ponen una misma textura y se utiliza la misma textura para mapear varios objetos. Estos suelen llamarse atlas, ¿no? A estos chismes. Entonces, claro, en base a cómo se trabaje el proyecto, cuántas texturas se le dé a un objeto, cuántos objetos compartan textura, cuánto se recicle, por así decirlo, y cuánto sea capaz el motor de comprimir esas texturas, pues ocupará más o menos espacio, ¿no? En los juegos de mundo abierto se tiende muchísimo a reciclaje. Es decir, se utilizan texturas de resolución media o media alta, dependiendo del proyecto, y lo que se hace es que se reciclan. Una textura, por ejemplo, de la corteza de un árbol, a lo mejor es la misma textura, un poco maqueada, que se utiliza para hacer una mesa. O para hacer otro elemento, ¿no? Eso pasa muchísimo en los videojuegos, se ahorra muchísimo espacio en base a reciclar. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nos metemos en el terreno AAA, lo que suele suceder es que buena parte de las texturas que nos encontramos intentan ser de la más alta resolución. Por ejemplo, vosotros veis esta imagen de Spiro, ¿no? Y... de nuevo juego. Y veis que, bueno, a lo mejor os puede parecer un poquito plano o lo que sea y tal, pero a lo mejor estas texturas están ocupando un montón de espacio. Y puede ser perfectamente. Por cómo funciona el motor, por cómo funciona el juego en general. O puede ser el caso de que se esté ocupando mucho espacio en otras cosas, como por ejemplo los archivos de voz. O puede ser que se esté ocupando mucho espacio porque en cada uno de los juegos no se reciclan entre sí elementos. O puede ser que esté ocupando mucho espacio porque cada mapa, en Spiro the Dragon, es distinto y tiene su propio set de objetos que podría decirse que son prácticamente exclusivos de ese mapa. Son muchísimas cosas a tener en cuenta. Y aparte, como podéis ver, aunque se vea en plan caricatura, si os fijáis, tiene mucho detalle, ¿no? Se utiliza un estándar de calidad muy alto. De hecho, tú lo ves en vídeo, este juego, y parece una película de animación, ¿no? Entonces, en base a eso, es posible que este juego esté ocupando mucho más espacio debido a que los archivos con los que se está tratando todo el juego necesiten muchísima calidad para funcionar de la forma visual en la que lo estamos viendo, ¿no? Y, ¿por qué decía que es engañoso cuando hablamos de esto comparado con juegos como The Witcher 3 y tal? Porque, aunque veáis un juego con gráficos muy realistas, no significa que mover estos gráficos que son en plan caricatura sea menos costoso. No tiene absolutamente nada que ver. Por lo que decía antes, porque cada motor, cada proyecto funciona de una forma totalmente diferente. Entonces, cuando nos viene Activision y nos dice, mirad, que os vais a tener que descargar los archivos para poder jugar al resto de los Spyro, Spyro 2 y 3, ¿no? Vais a tener que descargar archivos adicionales. Pues, seguramente sea porque el contenido de los tres juegos, fijaos, por ejemplo, esta textura aquí de la hierba, esto, por ejemplo, desde aquí ya se ve bastante alta resolución o, por ejemplo, esta hierba de aquí, ¿no? Bueno, es igual, lo que decía, que muy seguramente a ellos no les cabía el contenido en un solo Blu-ray, el contenido de los tres juegos juntos, ¿no? Entonces dijeron, vale, lo que vamos a hacer es, metemos parte del contenido de 2 y de 3, esto es lo que creo que va a pasar, ¿eh? Entonces, metemos parte del contenido de 2 y de 3 en disco y los archivos sobrantes para que se ejecute el juego, hacemos una descarga de X gigas, para minimizar la descarga lo máximo posible entre todos los juegos y, de alguna manera, pues, para no tener que lidiar con tener que hacer más CDs y tal, más Blu-rays y tal. En el pasado, en la época de Final Fantasy VII, VIII, lo que solían hacer es dividirnos el juego en varios discos. ¿Pero por qué nos lo dividían en varios discos? Evidentemente porque todo el contenido no cabía en un solo disco, en el espacio que había en aquel momento, y porque también estábamos en una época en la que las videoconsolas no se podían conectar a internet y no existían conexiones de alta velocidad. Entonces, la única manera de poder llevar todo el contenido a un solo juego era hacer varios discos. ¿Por qué ya no se hacen discos extra? Cuando nos compramos un juego, no hay discos extra como solía pasar en los Final Fantasy y tal, o Resident Evil 2 o lo que fuera. El motivo principal es que, como hoy tenemos internet, para la compañía, hacer una distribución de varios discos exige hacer una caja específica, que tienen que caber todos los discos, no ese mismo formato de caja que haces siempre. Segundo, tienes que gastar tres veces lo que gastarías, porque tienes que hacer tres CDs, que tienen que tener su serigrafía y que tienes que masterizar los tres. Es decir, tienes que grabarlos. El proceso de grabar cada disco lleva su tiempo también. Imagino que será poco tiempo, pero quiero decir que es un proceso más en la fabricación, una máquina más que tiene que estar funcionando y demás. Después, el disco puede parecer una gilipollez, pero el disco va a pesar más. Es decir, la caja va a pesar más. Y entonces, un palé de la misma cantidad de juegos de Final Fantasy VII, por ejemplo, comparado con un palé de un juego que solo tiene un disco, como por ejemplo Gran Turismo 1, pues no pesa lo mismo. Y si no pesa lo mismo, la compañía de transportes que te va a transportar el juego a lo mejor te cobra más. Estas son cuestiones que voy comentando así al vuelo del por qué no se sacan más CDs y tal. Sin embargo, hacer una descarga por internet, una descarga para descargar del resto de contenido, es algo que a las compañías les sabe muy barato. Meten el parche día 1, se ponen a descargar y se garantiza de alguna manera que el contenido puede llegar a la mayor parte de los usuarios sin tener que hacer todo el sobrecoste que conlleva una edición con más discos. Entonces, así, grosso modo, son los motivos principales por los que hacen esto. Es decir, no lo hacen porque sea una conspiración para joder al usuario o para acostumbrarlo a digital. Lo hacen sencillamente por un ahorro de costes. Si fuera una conspiración para joder al usuario y hacerlo en digital, el juego saldría directamente en digital, como tantos otros que han salido exclusivamente en digital. Mismamente, en Europa, los Mega Man X Collection de Nintendo Switch, las versiones de Nintendo Switch, no sé si el resto de consolas es así, han salido en digital directamente. Y no van a salir en Europa en formato físico. Esto se hace porque dicen, mira, pasamos de gastarnos pasta en distribución, en Europa vendemos tradicionalmente pocos de estos juegos, así que, digital, quien lo quiera que lo pille. Y esto es un poco la idea, esto es un poco el porqué de estas cosas. Y ojo, yo no estoy diciendo con esto, porque yo lo he comentado por redes sociales y bueno, a veces la gente se piensa que, bueno, que yo estoy apoyando a las compañías ciegamente y nada por el estilo. Yo no quiero decir que absolutamente todas estas cosas que os he comentado me parezcan maravillosas, me parezcan bien y todo esto. He explicado sencillamente por qué hacen esto las compañías, por qué hacen estos estudios de videojuego, cómo funciona el espacio en los videojuegos hoy en día. Y entenderlo de forma un poco más objetiva, porque nosotros tenemos que pensar en los videojuegos desde nuestro particular punto de vista de jugadores que hemos vivido una época determinada y teníamos los juegos en vez de en un solo disco y con actualizaciones los teníamos así. Y principalmente esta época, esto no va a volver, no va a volver porque esto no es práctico. Y pensemoslo fríamente, ya sé que a todos nos gusta tener una edición física en plan coleccionista y tal, y con sus CDs y que todo quede muy bonito y tal. Pero esto, a nivel distribución, a nivel empresa, incluso a nivel, esto es una chorrada, pero a nivel ecológico también, que puede parecer una chorrada pero es relevante también, esto es un despilfarro. Y es verdad, o sea, pensemos objetivamente. Esto es un despilfarro porque estás gastando muchos más recursos en hacer algo que hoy los medios tecnológicos nos permiten hacer de otra forma. Pero Víctor, ¿qué pasa con la gente que vive en zona rural, las conexiones de internet no funcionan bien, etcétera, etcétera? Efectivamente, eso es un hándicap, ¿no? Hay gente que toda esta cuestión de digital le viene mal, especialmente porque a lo mejor en donde ellos viven tienen una situación en la que descargar un parche de un giga puede ser algo que les lleve muchísimas horas, ¿no? Pero la realidad es que, por duro que suene, la industria del videojuego no está trabajando para esa gente, está trabajando para la mayoría que sí puede descargarlo. Y esto es un poco efecto del mundo capitalista en el que vivimos y un poco del lema que parece una broma pero que no lo es dentro del contexto de estas grandes multinacionales de El fin justifica los medios, ¿no? Es decir, conseguir ahorrarme estos costes, pese a que una minoría de usuarios puede enfadarse, a mí me compensa, ¿no? Y esto es lo que sucede. Pero en la idílica situación en la que todo el mundo gozara de conexiones de internet y tal, pensémoslo. No es más práctico hacer esto que imprimir varios CDs, pensémoslo así. Claro, también está el otro punto de vista del coleccionista, ¿no? El coleccionista que ha estado coleccionando videojuegos durante más de 20 años, a lo mejor, tiene un montón de, pues eso, unas estanterías repletas de videojuegos por secciones de cada generación. Le gusta toda la parafernalia que hay alrededor de las ediciones físicas de los videojuegos y le gustaría tener estos juegos, pues, en sus CDs y tal y cual. Yo eso también lo puedo entender. Pero lo que tenemos que entender también es que esta industria del videojuego es una industria que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La industria del videojuego, aunque nosotros no queramos verlo así, ha evolucionado desde el minuto uno. Cuando los videojuegos empiezan siendo videojuegos eminentemente arcades, es ahí donde radica su éxito, su boom. Luego pasan al mercado dorméstico, pegando un gran cambio en lo que serían los videojuegos. Luego llega el momento de la guerra de las videoconsolas. Luego pasamos del cartucho al CD. Luego pasamos del sprite a las tres dimensiones. Pasamos del CD al DVD, del DVD al Blu-ray y formato digital, etc. 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 Si os fijáis, es que nunca ha parado. En 30 años los videojuegos nunca han permanecido quietos, por así decirlo, durante más de 5 años. Siempre han pegado un gran cambio, ya sea en formato, ya sea en tecnología, ya sea en lo que sea, cada muy poco tiempo. Y la cuestión es que en un medio que está cambiando continuamente, yo creo que a veces tendemos a ser demasiado conservadores. Tendemos a ser demasiado de... Yo quiero que los videojuegos sean como cuando tenía 14 o 15 años. Y eso es imposible, porque por naturaleza, por origen, el videojuego es un medio en constante evolución. En constante evolución y siempre ha evolucionado. Y antes de que nosotros tuviéramos 15 años y tengamos, tuviéramos nuestros mejores recuerdos, nuestra mejor etapa con los videojuegos, puede ser... Los videojuegos ya habían cambiado muchísimo, muchas veces, ¿no? Y seguirán cambiando. Y estas cuestiones que estamos hablando ahora, estos formatos, estas cosas del espacio que os estoy contando, esto cambiará. Cambiará otra cosa. Y seguirá evolucionando y seguirá evolucionando. Y la realidad es que a veces nos olvidamos de que lo importante para nosotros, cuando éramos unos chavales, no teníamos ni idea ni de colecciones, ni de tecnología, ni de cómo se hacían los juegos, ni nos interesaba en absoluto todo lo que hubiera aparte del juego, para nosotros lo importante era jugar. Jugar a lo que fuera. Llegábamos a una máquina recreativa en un bar, nos quedábamos como bobos, aunque no jugáramos, porque estábamos viendo un videojuego. Aparecía un juego de portátil, lo veíamos. Aparecían los juegos de móvil y los primeros juegos de móvil, el Snake famoso de los Nokia, etc. Estábamos flipados, ¿no? De tener un videojuego más a nuestro alcance. Etcétera, 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 etcétera. Lo importante antes era jugar a videojuegos. Y a veces creo que nos convertimos en demasiado conservadores. Es innegable que esto sucede porque crecemos, porque crecemos y, en fin, pues tendemos a glorificar nuestra época. Pero la realidad es que muchas veces, por tener esta mentalidad tan conservadora, nos estamos perdiendo cosas. Y, bueno, esa es mi reflexión final. Espero que este video os haya sido útil para entender un poco, a muy alto nivel, de forma muy general, por qué los juegos ocupan tanto. Evidentemente, los videojuegos con estándares muy altos de calidad, las texturas ocupan muchísimo, el sonido también, los efectos de sonido, músicas, etcétera, ocupan muchísimo, las voces ocupan mucho también, etcétera. Y los videojuegos van a tender cada vez a ocupar más si el estándar de calidad sigue aumentando, ¿vale? Entonces, pues, nada más. Espero que os haya servido de algo este video. Y, bueno, también os recuerdo que estas opiniones aquí vertidas en los videoblogs son opiniones meramente personales. No son opiniones de ni de todo y complejo anda, ni quiero tratar de imponéoslas. Supongo que cada uno de vosotros tendrá su propia opinión. Y si tenéis una opinión distinta, no estáis de acuerdo con las cosas que he comentado, o simplemente, pues, queréis añadir algo que yo me haya dejado, o explicar las cosas de otra forma, por si pensáis que lo he explicado de una forma poco comprensible para la gente o lo que sea, escribidmelo en los comentarios y podemos crear un debate entretenido con respecto y siempre, pues, de la manera que cada te dice esta comunidad bastante sana, ¿no? Así que nada, seguiré con los videoblogs, voy a ver si grabo algunos más próximamente y los iremos subiendo poquito a poco. Espero que hayáis disfrutado de este video y nos vemos en el próximo. Ya sabéis que podéis contactarme de dos formas, victor barra baja fdz en twitter o victor arroba complejoanda.com Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.